Un cordial saludos para todos suscriptores y seguidores en el canal. Bien, vamos a hacer un nuevo gameplay de GTA San Andreas. Ok, vamos a iniciar partida, cargada partida. Ah, sí, sí. Perfecto. Perfecto, ahí está. Normal. Ok, vamos a continuar ya. Capítulo 40 hasta 45, eh. Bien, vamos a, y al finalizar del video, vamos a mandar saludos, chicos. Al finalizar del video, vamos a mandar saluditos. Y, bueno, vamos a... Perfecto. Watch your heart. va a detener la ambulancia Listo 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 Ayudado Ve tranquilo Nomás policía Con permiso Gracias Y disculpen Vamonos Al capitulo Me voy atrasando Eso es Vamos a de frente Ok Vamos con una moto Eh Listo Bien Vamos a llegar a Gizzy Uy Perdón Vamos 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 con todo Vamos a comenzar la emisión En 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 4 4 5 6 6 6 6 7 8 Vamos de frente De frente De frente De frente Eso es Vamos a voltear a la derecha Vamos con rapidísimo Acceser rapidísimo Bueno Uy Un poquito Un poquito Un poquito por A ver Bueno De frente más Ahora si giramos por aquí A la izquierda Seguimos de frente Aquí es Miren Miren Aquí es Es el camino Eh Ahí lo voy a mostrar En francotirador Miren Lo ven Ahí está Bueno A darle control chico Y bueno Vamos a poner Antes de eso Vamos a Ahí está Este es 1 2 3 Andando Distancia Ok Altura Vuelo Ok Jajaja Uh Primera muerte eh Vamos con todo chico Para recoger Para recoger el paquete Chicos Para recoger el paquete Tienes que Bájate la moto Y servir En otra moto Y ya está Y ahora el segundo Paquete Vamos a dispararle Cuidado eh Cuidado eh Cuidado eh Vamos a hacer Y ya está Vamos con todo chico Y ya está 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 Tienes que Se no lo logra vamos al siguiente vamos a recoger el siguiente paquete vamos a darle control a darle control a darle a darle a darle a darle a queriendo rapidísimo antes que llegue antes que ellos lleguen su destino arriba 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 si aquí está ahí ya le vi ahora vamos por acá por acá espera ahora vamos a girar por ahí ahí está la vi la vi la vi ya la vi la vi aquí no rápido disparamos y paramos ahí está perfecto para recoger para recoger el paquete tiene que sumir la moto ahí está y ahí sí paquete recogido falta el último el último está por acá en el último no va a salvar que de frente perfecto perfecto vamos a también la me han chocado jugar rapidísimo ahí está ya la vi y hace la cheque porque porque salta cosa que pasa el juego es vamos vamos a ver velocidad hacia el lado ¿Cómo te vas a escapar de mí? Bien, 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 lo matamos de este Perfecto Listo, subimos el paquete y ya está Subimos la moto y recogimos el paquete y nos vamos al destino ¡Yuhuu! Ahora sí, vamos a... Vamos a por aquí Vamos a buscar a los hombres negros para matarlos No, no hay nadie, ¿no? Ok, vamos ¡Uuh! Sí, baby Vamos Vamos por acá Es por ahí Perfecto Giremos a la izquierda Perfecto ¡Uf! Ah, sí Vamos a... Ok Vamos a bajarnos Ahí está con cuidado, ¿eh? Ponemos aquí Ahí está la moto Muy bien Y... Misión cumplida Ok ¿Dónde está la moto? Cuando hay que hacer una misión cumplida Nos aparece una moto A ver, hay que buscar una moto Hay que buscar una moto Hay que buscar una moto, ¿sí? Para poder hacer pasar las otras misiones Ok Bueno, sin moto Ahí está, perfecto Queremos... Queremos dinero Ahí está, perfecto Listo Vamos La siguiente misión es T-Bone T-Bone Pump your brakes, baby Take a chill, pig And just lay back And let the men miss fall Brother Hey, homes Open your eyes, dog Can't you see We're getting messed with you, homes Hey, partner T-Bone, look It's a car Now he's a real hero Out there What's up See We're still good What are you Fato, stupid Someone's on to us We need to go back And redeem I think they was just Trying their luck Mike Mike I've been trying to contact you What? Oh, man Who are you? Okay Just keep talking Hey, homes Mike's in trouble Let's bounce What trouble? Where was Mike? Man, they taking the Yee shit, man And the van And Mike's still in the back But what are we gonna do? How the fuck are we gonna know where he is? He's gonna talk to us Until his battery runs out Come on, we gotta bounce Alright Let's shit Okay Okay Well, here's a fire Por ahí Eso es Vamos con todo Ok, ok, ok Vamos con Con carro Perfecto Bueno Este carro está muy lentísimo Pero vamos a buscar Una moto Quiero una moto Uh, hablando de tema Espera, espera, espera Ah, no podemos subir Vale Ahí está Bueno, vamos No he cogido nada Una moto Acá hay una moto Ahí está Tumbamos la moto Tumbamos la moto Tumbamos la moto Tumbamos la moto Huh Ay ¡Bици relations coaccionale! Dudas Tu presa Estaba Tu presa Detlä Tres 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 Quές Listo, vamos, vamos rápido Esto es, vamos, vamos, ok Lo veo por las nieblas Lo veo, ay Dios mío, vamos, vamos Ok Por acá es Ok, vale, 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 vale Vamos a pegar rapidísimo, yo rapidísimo, eh Buscamos la señal, hazla Quítese bien Voy a dispararlo para que se quite el camino Ahí está la puerta Y la seguridad Y la seguridad Ey, este es el lugar Keep tus ojos peeled for that van Ok, el tag should work now, Holmes Tag, what the hell is a tag After that last bit of trouble Mike hit the transponder in the way We was going to follow it to the gang But something must have fucked up And now we got to use it to find the van And rescue Mike Oh, how it works Simple The closer we get The stronger the signal My cell phone is nearly dead Vamos, vamos, dale, dale Con todo Vamos, dale, dale Con todo Vamos a señal, dale, dale No da este pinche señal Este es lo malo de la señal Bájate, 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 bájate Bájate, bájate, bájate Perfecto, vamos con helicóptero Ah, con helicóptero puede ser más rápido Vamos a buscar Ahí está Sí ¿Has buscado un helicóptero? En ese es el chico O helicóptero En ese es el chico Vamos a abrir la medida de la gira Gira por acá Por acá Vamos a abrir la parte de la gira Ok Ahí Un poquito más Perfecto Vamos a bajar Acá vamos a parar Acá vamos a parar Oh Espérate Cuidado Si me había lidado con el carro Jajaja Bajamos un poco Ahí ya A ver Vamos a probar con el helicóptero Ok La moto no sirve para nada Bueno Vamos a probar con el helicóptero Mike Todo el rey No Vamos a probar con el helicóptero No tiene mucho tiempo En su batería Dice que puede escuchar Seagulls Mike Que puede escuchar Seagulls Seagulls ¡Muy bien! Eso puede ser Con cualquier cosa Hija Seagulls Si Seagulls ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Es un sitio para la gira? ¿Es un sitio para la gira? ¿Es algo para la gira? Hay algún sitio para la gira Vamos arriba Ahí está el helicóptero, ahí está bien Vamos a poner el helicóptero Vale, ok, ok Vamos a probar el helicóptero, ok Ahí está, este es el helicóptero chicos Vamos a probar con el helicóptero Vamos a quitarlo con cuidado Porque no queremos chocar ni un edificio Ahí está Bueno, no controla muy bien el helicóptero Ahí está, perfecto Bajamos Much stop on batteries, running low El helicóptero no se puede bajar también Quiero llamar, a ver Listo Bueno, vamos a Porque no, bueno, vamos a subir arriba No, 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 el helicóptero no sirve tampoco A ver, ¿qué soy yo? Ahí veo un coche Ahí veo un coche arriba Ahí veo un coche arriba Gracias. No es bueno. Hay que buscar una moto, creo. Listo. Motor robada. Perfecto. A ver, vamos. Vale, eso es. Uy, a ver, vi que tal adrenalina, eh. Perfecto, vamos. Acá hay otro moto, perfecto, vamos a... Perfecto. Entonces vamos de frente. Ok, vámonos por acá. Vale, 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 vamos por aquí. Vamos a darle el controlador. Vamos a darle el controlador. Vamos a darle el controlador. Vamos. Bueno, llegamos, llegamos, llegamos. Vamos. 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 Ok. Vamos. 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 Vamos a buscar un helicóptero. Ok. Un helicóptero. Ay. Es un avión. No. Me digas que... Acá. 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 No se puede abrir Por acá No se puede abrir Bueno, vamos Vamos a buscar otros helicópteros Ok, ok Subiendo uno Subiendo el otro Y vamos Buscar un helicóptero para Oh, es un avión Acá hay puros aviones Puros aviones Uh, acá hay un helicóptero Ay, gracias a Dios Vamos, vamos, vamos Gracias, Jesucito Gracias, gracias por el helicóptero Vamos, vamos, vamos Vamos todos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, dale Adelé con el helicóptero, eh Chau, 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 chau Ok, vamos Ahí nos vamos Con helicóptero Adelé con helicóptero, eh Chau, 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 chau No, aquí, aquí Ya la control Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Quedamos con cuidado Chau, 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 chau Completamos las misiones Chau, chau, chau Chau, chau, chau Ora, chau Chau, chau, chau ¡Gracias! Hay que subirnos ¡Ay, por el amor de Dios! ¿En serio? Ok, vámonos ¡Llegamos! Misión cumplida 46 Misión 47 completado Vamos a las siguientes misiones Vamos a ir a otras misiones más Esperemos que llegue Vamos a recibir una llamadita No hay nada, una llamadita Ok, no hay nada Bueno No hay llamadita significa no hay misiones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que en la letra W Y la letra Z Ok, vamos a poner la letra W Ok Queda de nuevo con la letra W Ah, espera, espera, espera Falta algo, espera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y la noticia Perfecto Vamos a ver Vamos a ver No hay nada No hay nada Ahorita se me descontrola La Z después La Z después Bueno para terminar todo esto Vamos a 47 En el nivel 47 En serio Mejor me voy Bueno vamos a las misiones Espera vamos a Vamos a arreglar El coche Lo dejamos así Listo Vámonos Outreader 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 Perfecto Ok, vamos de frente Perfecto Bien Vamos de El azulito Uy, cuidado con mi control Este vamos nivel Nivel 47 Bueno, 48 perdón Este es el nivel 48 porque la número 46 47 está completada Man, where the hell Everybody anyway ¿Vale? 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 bien andando conduce a esta ubicación de la furgoneta a la furgoneta ok a la furgoneta aquí está ok vamos a matarle a alguien antes de eso vamos a buscar un francotirador ahí está ok vámonos destruirte acá hay uno algunos pistas que están bloqueados vamos a destruir cuando estén bloqueados antes que ellos vengan vamos a hacer rapidísimo vamos a hacer rapidísimo y con cuidado acá acá aquí 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 perfecto con el francotirador ahí está eliminamos esto los bloqueos ahí que me pase mal rápido antes que yo venga aquí está ahí aquí está aquí está después de la superficie aquí está ahí otro Listo Matos Listo Disparo al aire Uh, si, vamos con todo Ponemos acá ¿Están eliminados? Dime, ¿qué pasó? Yo le hago dos lecturas en Word Para que no me pases en la tercera Ahí está con su lugar Tercer y la otra Y no hay que poner el nombre Ok, vamos a ir rapidísimo Rápido, que está rapidísimo Se efectuó Esperamos que ellos vengan Ok Lo logramos Nivel 48 Completada Vamos al siguiente nivel Vamos al otro nivel 49 Nivel 49 Ahí vamos Un ratito Vamos a guardar la cochera En la moto Perfecto Lo hemos logrado Lo hemos pasado Perfecto Ahora se viene Nivel 49 No Bien No No Bien 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 Me No No Si No 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 Estas van 44, perdón. Nivel 44, nivel 44. El día de la calle trabaja, que se debe reportar lo que se debe reportar. Sí, por lo tanto, necesitamos que te deshállate por nosotros. Y ese estúdio, deshállate también. Sí, ese es un reporter que está desfazando el pulaski. No sabemos quién está hablando, pero sabemos que el reporter está metiendo hoy. Cuidado de él. Oh, es un lugar agradable. Ok, Tempenny ha escondido rifles encontrados en la ODB por él. Ok, eso llamamos nivel 44, perdón. Es el nivel 44, eh. Nivel 44. A ver, ¿qué nivel es? A ver, a ver, a ver. El video anterior no lo puedo ver, a ver, a ver, vamos a ver. Ya falta poquito ya para terminar algunas misiones. Ya para terminar este video. El periodista se va a leer algo rapidísimo. O, no. O, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí está el tren Lo mató A ver que lo mató Acá hay otro tren de carga Ahí está con la moto nomás Solo en la moto ¿Quién gana la moto o el tren? Vamos a ver Ok, vamos con todo Ay, Dios mío Pinche trenes Ok, vamos a ver Ah, bueno Bueno, lo... Vamos a buscar una... ¿Cómo se llama? Bien, vamos a buscar una... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Vamos a llegar al destino rapidísimo. Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver. 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 ¿Qué es no? Ok, vamos a... Al objetivo Listo, misión superada ¿Eh? Ok Ok, vamos a buscar un tren Bueno, para irnos Aquí era, ¿no? Aquí era Aquí era Acabas buscar un tren, eh Hay trencito para... Ya tú sabes Televisión, eh Aguarda, aguarda, aguarda Espera, espera, espera Espera, espera, espera Esa parte Televisión, what the fuck What the fuck Aguanta Esa parte Ese logo parece Algo, parece Alguien Esta bolita Parece La bolita de América Televisión y también Una parecida Ok, parecido a Televisa Parecida a Televisa y también a Frecuencia Latina, versión antigua Creo, es parecida Parecida Pero mira, es el logo De canales Famosos de Perú y México También, este es el De México creo, uno de Televisa Y el otro de América Televisión Y aquí Frecuencia Latina Pero más antiguo En el año 98 Creo Algo así Son parecidos Y bueno Que curiosidad Curiosidad Que curioso Que curioso Que curioso Vamos a buscar La terminal ¿Dónde es el terminal? Este es el O sea, ¿qué es esto? Vamos a buscar Terminal Acá está, acá está, acá está Estación Uy, ya baby Vamos a estación Y vamos a Ay, Dios mío Estación de trenes Esperemos que venga Un tren Quiero un tren Quiero un tren Me encantan los mangos Los mangos son muy buenos Para darte Energía Inteligencia Y vitaminas Uy, ok Si no hay trenes Ok, si no hay tren Me voy con la moto Ok Esperemos Esperemos en Hasta 23 horas No, meti Ahí está Hay un tren Vamos a poner Con una persona Normal Ya un motito Bueno Te voy a echar de menos Vamos Perfecto Wow Este es No No sé ¿Por qué? Así Ah, no, no, no Ya Vamos a salir rapidísimo Ahí está Vamos por fin Bien Salimos Y vamos a ir La última misión De este video Ok Última misión De este video Allá vamos Vuelve Ah, ok Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Y si Y ya está Y ya está Vamos a La última misión Yee, yee Ice Cool Key Jet ¿Qué? Oye ¿Este ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ay, holmes ¿You ok? Yeah Wolsey left a message Que soy Que soy Vamos a pedir Jizzy You're fucking crazy Holmes You gotta get out of this ghetto mentality So what you think? Let me show you Check this out Holmes Here, take mine Where did you get that? Same place about my pants Holmes This is America Muy bien Vamos a terminar El capítulo Este es 45 Capítulo 45 GTA San Andreas Perfecto Esta es la última misión de este video De hoy día Vamos rapidísimo Yeah baby A ver Que va a ser El Último video Bueno Que va a ser El último capítulo De video De hoy día A ver Que va a pasar A ver Porque mañana Continuamos GTA San Andreas Capítulo 46 Hasta 50 Ok Perfecto Vamos a ver Con todo Un lugar con todo A ver Buya baby Ok Vamos con una moto Ah Ok No me digas Que Vamos a ir Allí Si eh Uh Creo que si Vamos a ir Allí Si También Como un Traicionero Eh Ah Si 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 Nos vamos Allí 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 Creo Vamos A matarlo A él Si 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 Allí Si Tenemos que matar Allí Si Antes de eso Vamos a Si Ya vi Algunos Vídeos De como Pasar Esa Misión Tenemos que matar A los Guarda Espada En la Cabeza Porque Nos deja Pasar Perfecto Vamos a Reventar Las Cuatro Llantas Dos Tres Y Cuatro Así Tenemos que Ser Uno Dos Ojo Pertá Uno Ve Ahí Está Tres Cuatro Vamos A poner Que Que Salga Que Parque Humo Ahí Está Perfecto Un Un Ratito Vamos A ver Como Es El Humo Ese Coche Es Indestructible O Que Ya A ver Ahí Está El Humo Si Un Poquito Más Ahí Está Perfecto Así Tiene Que Ser Que Que Parezca Humo Le ponemos La Escopeta Vamos A Arriba Creo Porque No Dejaran Pasar Vamos Arriba De Un Tejado Por Acá Es Vamos A ir Con Cuidado Toca Muy Bien No No Hay Problema Aquí Vamos A ir Vamos A Bajar Jajajajajajaja Es La Is Chao Dejado Ho T T ¡Suscríbete al canal! 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 Así que quería matarme Perfecto Vemos que desdudamos, eso es el coche Vamos a deparar la cabeza Otra llamada Otra llamada Otra llamada Vamos a deparar la cabeza Vamos a deparar la cabeza Listo Vamos a la casa Vamos a guardarnos A ver, de que se trata esta parte Ok, vamos Una misión extra creo A ver, de que se trata Vamos a deparar la cabeza Vamos a deparar la cabeza Vamos a deparar la cabeza Vamos. Vamos de frente comas, eso con todo eh A ver de que se trata A ver vamos a la ultima misión, vamos a hacer una misión extra de que se trata de color todo rojo eh A ver vamos a ver de que se trata esto A ver Ok, vamos a ir, a que hay un tren creo eh A ver donde esta la estación de trenes Acá, vamos por acá No vamos a la estación de trenes eh Perfecto, vamos a la estación de trenes, vamos a ir rapidísimo eh Ok, vamos a terminar en una misión más, a ver esperemos que Ok, vamos a terminar en una misión mas, a ver esperemos que esperamos que venga un tren, antes de que venga el tren vamos a tomar una bebida creo para subir la bebida ahí No, 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 no. Tanto dinero, eh? Tanto dinero, eh? Tanto dinero, eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Se hizo trizas, ¿eh? Bueno, lo que se hizo trizas es un tren. Nunca he visto un tren. ¡Vámonos! ¡Sí, fui! A ver, ¿de qué se trata de esta misión, eh? A ver, vamos a ver. La última misión extra, eh, por el día de, por el día de hoy, ok. Ah, me cayó un, bueno, agua, ok. El agua más sucia. Es el agua del pantano, ¿no? Me estoy perdiendo la musculatura. Acá hay un avión, eh. Bueno, la resistencia sigue y no... No anda muy bien, eh. Perfecto. ¡Vámonos! Ah, genial. Siempre me choca con una moto. ¡Vamos! ¡Ah! Vamos con todo, dale con todo. ¡Ah! ¡Se madre! Ahora, ¿qué hacemos, eh? Con cuidado, eh. Con cuidadito. Bueno, dejemos así. ¡Vámonos! 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 Perfecto. Ahí está. Ya subí. Vamos por acá. A ver, vamos a ver. ¿De qué se trata de esta misión de... Cesar Lopando? Hay un carro Ah, ya recuerdo Ese carro está bien abandonado Ok, vamos a Por aquí No, otra vez Ok, vamos a subir arriba ¿Se puede subir arriba? No No se puede No se puede subir arriba A ver con todo Ya que baja De la respiración Vamos a subir arriba No se Es raro Que Silla se cansa Rápido Vamos así Corriendo 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 Vamos así Vamos así Se le arroba un mensaje Ok, vamos a Ok Vamos a Perfecto Vamos a Vamos a Bueno Bueno, aquí compré una casa Y ahí ya se acabó Ya Bueno, vamos a Comprar una casa Por aquí Vamos Vamos por ahí Estamos yendo a la ciudad Para guardar Bueno Perfecto Hemos llegado No está No está Bueno chicos, ahí lo voy a dejar Nomás, porque ya voy a Terminar el video, gracias por ver el video No se olviden de dejar sus likes Y vamos a mandar saluditos Ok, le vamos a mandar saludos que enviaron mis videos Anteriores, muchísimas gracias por tanto Apoyo, por tanto cariño que nos dan A veces duran dos horas por ahí Pero ya, vamos a mandar Saluditos, ok Vamos a mandar saludos Bueno, vamos a mandar saludos que han comentado Mi video anterior, de GTA San Andrea Perfecto Es de 36 años Ya falta poco para completar Si, ya falta poco Un saludo para Adrix343 Un saludo para Yajat Un saludo para Laura Laguna Morales Y saludos para todos, ok chicos Muchísimas gracias por ver No se olviden de dejar sus likes, que les haya gustado Compartir y mañana nos vemos Otro video de GTA San Andrea Se me cuida Chao, chao Y se me cuidan Ya Yo estoy esperando Que le voy a matar 25 Que tengo 5 Gracias Gracias